Y esta es una mañana muy agradable en nuestro programa, no sólo porque el clima acompaña, sino porque además recibimos visitas importantes y hoy seguramente vamos a tener noticias, adelantos, hay muchas expectativas, confirmaciones. Vamos a ver, abrimos la puerta a muchas preguntas para hablar sobre el orden político y también para hablar sobre el orden deportivo. ¿Por qué? Porque está con nosotros el diputado Mario Leito, a quien recibimos con un aplauso. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Mario, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. ¿Contento de estar con ustedes? Por favor, un gusto. Por nosotros dos, ¿no? No sé si lo sumás al saludo a Corcho, porque la otra vez te hizo quedar bien cuando viniste a Tucumán a la abraza. Corcho maestro, la vez pasada cuando me invitaron, teníamos que cocinar. Creo que el plato no fue superado después de eso por ningún... No, claro, claro. Sí, sí, sí. Nunca fue lo mismo después de Tucumán a la abraza. Yo no le conocía esas virtudes, diputado. Bueno, yo sigo clase de Corcho y cada tanto te ha invitado, preparamos un plato. Tratá que sean de cocina, nada más. Ahora lo entiendo. Otra clase no. Ya tienes que hablar ya a mí. Muy bien. Bueno, la verdad que te agradecemos, Mario, me voy a tomar licencia de tutearte, porque llegaste anoche de Buenos Aires, estuviste toda la semana allá y viniste. Lo primero que hiciste es venir a sentarte a nuestro living, así que estamos muy agradecidos que hayas venido. Y también queríamos una lectura tuya de lo que pasó el lunes en el hipódromo, porque la verdad que fue una demostración de apoyo político muy fuerte del gobierno nacional al gobernador Manzur, ¿no? Sí, un hecho político que se viene sucediendo en estos últimos meses. La importancia que le dan a Tucumán y Buenos Aires, la relación política que tiene Juan Manzur con el mundo de la política nacional, del presidente, con todo su gabinete. Y que realmente es muy bien recibido, siempre están muy atentos y que creo que las gestiones que se hizo desde la provincia, las que hizo el gobernador, creo que están dando sus frutos. Porque no tan solo hay que tomarlo como aquel lugar en donde le abren las puertas, en donde se puede hablar, sino también donde se pueden resolver. Se pueden traer, firmar convenios, traer obra para la provincia, que es lo que en definitiva nos interesa. Tratar de que se reactive la economía, de que se mueva la obra pública, de que podamos en el corto y en mediano plazo tener inicios de obra en Tucumán. De esto se trata y creo que lo del día lunes fue una muestra cabal del apoyo nacional al gobierno de Tucumán, a la persona de Juan Manzur, y que nos ponemos muy contentos. Porque no terminó ahí. Sí, eso fue el día lunes, el día martes estuvimos lleno de Buenos Aires, tuvimos una reunión el día miércoles con uno de los ministros, concretamente con Matías Lámez. El compromiso público de la construcción de un playón deportivo por comuna y por municipio fue ratificado. Estuvimos con el gobernador charlando con él y de alguna manera instrumentando cómo hacer las presentaciones de las carpetas, la aprobación, la firma de los convenios. Y la verdad que nos llena de satisfacción, de alegría. Yo estaba encargado de este tema, venía gestionándolo hacía un tiempo, así que bueno, que esto se llegue a concretar, esto es muy bueno. Ese es un gran anuncio, realmente nos alegró, ¿no? Porque por un lado, todo lo que se va a construir en las 93 comunas de la provincia, y por otro lado, además, estos playones deportivos que reúnen a la comunidad y que ayudan a todo un espacio a consolidar vínculos y a conectarse también con la salud. Muy bueno, nosotros, a ver, siempre dijimos que hay dos cosas que deben ser centrales para los chicos, por un lado el tema de la educación y por el otro lado el tema del deporte. Y el deporte crea esos vínculos en la comunidad, la posibilidad de un chico que esté haciendo deporte, un chico menos en la calle, un chico que esté estudiando, un chico menos en la calle. Y nosotros, como Estado, tenemos que darle la posibilidad de que así sea. Para esto, sabemos de las carencias que tenemos en algunos rincones de la provincia, y es por eso que nos pusimos a trabajar sobre esto. Nosotros estamos convencidos de que ese lugar, el lugar de encuentro de los chicos y de la familia, debe ser a través del deporte. Para esto tenemos que tener los lugares para poderlo hacer. El playón deportivo es un lugar en donde los chicos pueden hacer todo tipo de deporte, deporte en equipo, de manera individual. Así que bueno, ese es el camino que creo que hay que transitar y tenemos que recorrer, y hoy creo que estamos por esa vía. Además, en este contexto, hablando si uno se situó hace un mes atrás o de marzo para acá, si hablamos de esta suerte de interna que hubo, queda poco, digamos, a la luz de los hechos, con lo que viene haciendo el gobernador, ustedes como diputados nacionales, los ministros y los intendentes, queda poco, ¿no? No, esto hay que ir superándolo. Creo que no es lo que la sociedad nos pide a nosotros, de meternos en ningún tipo de interna. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que estar a la altura de esas circunstancias, dar respuesta a lo que la sociedad nos viene pidiendo. Y nosotros no hemos olvidado de esa historia de la interna. Pero obviamente que los hechos cotidianos y diarios van superando eso, porque hay un claro posicionamiento de la dirigencia de nuestro partido en favor del gobernador y del gobierno de la provincia. Sabemos que tenemos que ir todos por ahí. Tenemos dentro de muy poco unas elecciones donde obviamente tenemos que ir todos unidos, pero seguramente las decisiones de las resoluciones para el 2023 faltarán muchísimo tiempo. Hoy creo que el peronismo se está encolumnando detrás de Juan Manzur. E institucionalmente está muy claro los delegados comunales, los intendentes, un sector importantísimo de los legisladores, está todo por ese camino. Claro. Y hablando sobre las próximas elecciones y cómo van afianzando la columna detrás del gobernador Manzur, pero más allá de esto, ¿hay candidatos? ¿Cómo se está armando esto? Estas decisiones las va a tomar seguramente el gobernador en su momento, hablará con el que tiene que hablar, el partido va a apoyar las decisiones que se tomen. Nunca tanto tiempo de anticipación uno puede saber quiénes van a ser los candidatos, no existe. Uno puede prever, pensar quiénes pueden ser, pero nosotros tenemos muy buenos candidatos, tenemos a Pablo Yellen, que está terminando su mandato como diputado nacional y que creo que fue un muy buen diputado, es muy buen diputado, de una actividad legislativa importantísima. Tenemos dirigentes territoriales de la provincia, puedo nombrar varias mujeres, creo que se merecerían estar en una lista, pero bueno, es una decisión que la irá a tomar seguramente en su momento el gobernador y ahí estaremos acompañándolo. Bueno, ¿no hay más temas para hablar con Mario de la política? Sí, de la política un montón, pero no sé si podemos ahondar en otros temas también. Yo creo que hay una pregunta que ronda entre todos los que están del otro lado. Todo el mundo viviendo esperando, esperando que cuente todo lo que tiene. Quiero contarle que Atlético está bien. Está bien y estamos muy contentos de que estemos bien. Yo vengo en este momento, hace un ratito estuve en el complejo, estamos con tres frentes de obra en el complejo, estamos pavimentando unos accesos que tenía a la zona de vestuario, estamos haciendo todo caminería e iluminación, se está terminando prácticamente en el 90% está lo que es un nuevo gimnasio para el plantel superior, inversiones importantísimas en el complejo. Y obviamente que eso no es todo, es parte de la tarea que debemos llevar adelante en un momento de muchísimas crisis, fundamentalmente en los clubes de fútbol, por la falta de ingresos, de venta de entrada, todo este tipo de cosas que usted no la sabe. Sin embargo nosotros tenemos una administración muy ordenada, un club muy fuerte, muy sólido, pero claro el hincha me dice, te felicita y te dice, está bárbaro el tema del complejo, pero ¿qué hacemos con el plantel? Porque siempre queremos más, porque nosotros mismos nos planteamos nuevos objetivos, nos venimos planteando la necesidad de que podamos hacer un buen torneo y clasificar alguna copa internacional y comienzan a salir los nombres de los refuerzos. Simplemente decirle que tengan paciencia, calma, nosotros escuchamos todo lo que la gente quiere y vamos a actuar en consecuencia y vamos a trabajar para armar el mejor plantel que podamos armar. ¿Ya tiene impresa la camiseta del Pulga o no? Debe tener muchas jugodizaños entre nosotros. Claro, claro, claro. De cualquiera de esas le viene bien. Porque además, diputado, hay algunos medios que ya afirman que el Pulga Rodríguez le dio el sí a Atlético de Tucumán y que se queda en la provincia. Hay otros que son más cautos. ¿Cuál es la situación? Yo también soy muy cauto. Bien. Porque usted no es la obligación de serlo. Soy presidente, claro. Porque nunca gritamos los goles antes de lo que hacemos. Obvio, los goles, claro. No se lo peteja después, claro. Entonces, nos hemos comprometido algo con la gente y vamos a tratar de cumplir eso. Y el cumplir significa armar un equipo competitivo en donde deben estar los que queremos que estén. Bien. Vamos a ver si esto lo podemos lograr en estos días. Perfecto. En estos días, este fin de semana, ¿será? Sí, claro. Estos son horas más, horas menos. Un poco más. Días más, días menos. Días más, días menos. No, no, desesperemos. Disculpe. Nosotros... Se poste a disculpar. Ustedes saben que... A ver, el Pulga estuvo 10 años y coincidió con mis años de presidente del club. Lo conozco perfectamente, a él, a su hermano, a su entorno. Él sabe que tiene las puertas abiertas en la institución, tiene un ofrecimiento hecho por nosotros. Y hoy, la decisión la tiene él. ¿Hace algún tipo de ruido esto que excede lo futbolístico, lo que el Pulga por ahí tiene apetencias con la política? Hay que tratar de sacar todo eso. Jamás utilice eso ni a un jugador para la política y que si esto se da, debe ser de esa manera. No mezclar la política con lo que es la actividad deportiva y profesional. Con el rendimiento que tenga en el momento del jugador. Sí. Después, él, en su vida privada, es dueño de tomar la posición que quiera. Nosotros no vamos a alimentar nada de eso, políticamente hablando. Sí, sí, sí. Nosotros lo que pretendemos es que él venga y juegue y se muestre con Atlético Tucumán. Bien. Lo que le pueda deparar el futuro, para él seguramente será todo bienvenido. Nosotros lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, como lo hicimos siempre. Sí, sí. Sí, siempre. Porque son tucumanos, porque son nuestros, porque triunfaron con nosotros y Atlético creció con ellos. Como él, muchos otros jugadores más, que realmente se van agradeciendo a la institución y vuelven. Con las ganas de volver. Y hoy sale el nombre de jugadores con posibilidad de poder volver a Tucumán. Y esto es muy bueno. Con respecto a Colón, te llamó el presidente Colón, tuviste conversaciones, porque había un ruido ahí entre el Pulga y Colón. Sí. Eso no. Es una novela de ellos. Bien. La mía la atiendo yo. Y hay quienes... No sé cuántos capítulos llevo en esta película. Por eso, por eso. Pero hay quienes dicen que va por un final feliz. Bueno, yo vuelvo a decir, nosotros decimos absolutamente todo lo que teníamos que hacer para hacerle un ofrecimiento económico que esté a la altura del momento que está pasando el jugador para que pueda volver. Lo que queda es pura y exclusivamente una decisión de jugador. Está en sus manos. ¿Y cuándo se reúnen? En cualquier momento. Bueno, entonces vamos a quedar a la espera. Eso es. Le cuento más. Él se tiene que volver a presentar en Santa Fe a entrenar. Claro. Se está yendo a Santa Fe. Bien. Ah, bien. Eso no lo sabe. No, no, no. Porque se decía que se iba a quedar. El jugador se está yendo a Santa Fe a presentarse a Colón. Bien. Y una vez que resuelve esa situación, volverá. Los contratos es hasta el 30 de junio en todos. Obviamente, cree que es su obligación y seguramente evaluó que es así. Por la información que tengo, estaba viajando. Él vino, creo, a vacunarse. A vacunarse, sí. Obviamente que tuvo conversaciones con nosotros. Yo llegué anoche, yo no lo vi. Las cosas creo que están bien encaminadas. Y vuelvo a repetir. El esfuerzo está hecho. La otra expectativa que hay en el hincha es el polaco. Gran persona, ¿eh? Sí, muy querido también. Un chico que también vino a Tucumán. Recuerdo el día que llegó. Discúlpenme la expresión. Me puteaba porque lo había traído. Sí. Pero después de tres, cuatro años también me puteaba el día que se iba. Que se fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esto me pone muy contento porque no hemos errado. Hemos traído un jugador que se brindó de una manera increíble y se ganó el corazón de la gente. De Atlético Tucumán. Y uno de esos chicos, que Dios quiera que en algún momento pueda volver a vestir nuestra camiseta. Porque lo queremos, porque tiene mucha entrega, porque la gente lo quiere. Y nosotros valoramos mucho la calidad de persona. Y esta es muy buena gente. Un jugador, un chico que le costó mucho. Y que, bueno, pudo triunfar y triunfó acá en Tucumán. Así que, bueno, también sabe que tiene las puertas abiertas. ¿Están más cerca lo del Puga que de Menéndez o 50-50? Con eso, te estaría dando todo lo que pueda. No, bueno. Y nosotros las queremos. Es como una boche, ¿viste? Hay que arrimar el bochín. Queremos todas las respuestas. Estamos bien. Tengan fe. Mantengan la calma. Estamos bien. Hasta que no se firman estas cosas, nosotros no vamos a decir. Ok. Muy bien. Gracias, Mario, de verdad, por el tiempo. Muchísimas gracias por la diferencia. Esta es tu casa. Sabes que te sentís, te vemos cómodo cada vez que venís. Por eso. Sí, claro. Vengo porque, aparte, debo ser sincero, se lo decía Ronnie hace rato. Creo que me llamó todos los medios. Me había comprometido hace dos, tres días que iba a venir hoy. Y me había mandado un mensaje. Vení. Claro que voy. Me había comprometido. Hasta estoy. Y la verdad que cada vez que vengo me siento muy cómodo. Así que les quiero agradecer. Por favor, es un placer. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias a Mario.